La publicidad está cambiando de ser, a ser mucho más interactiva, a involucrar a la gente, a hacer el bien, a impactar de una forma positiva a la sociedad y al planeta. Si no, no va a seguir funcionando. Ahorita tiene que cambiar, tenemos que estar, la publicidad de México no está a la altura de México, no está a la altura del país. La creatividad en todas las demás áreas creativas, en todas las demás industrias creativas está bastante bien. Si tú analizas la arquitectura mexicana, tenemos mucho de qué enorgullecernos. Si analizas el cine mexicano, tenemos mucho de qué enorgullecernos. Si analizas la literatura, si analizas la plástica, si analizas el arte, si analizas 20 mil, incluso diseño gráfico, diseño industrial. O sea, realmente hay muchos, muchos, muchos ejemplos de qué enorgullecernos. Y la publicidad, la verdad es que no es tanto. Y la publicidad mexicana, rankeada mundialmente, está muy, muy, muy abajo y muy por debajo de todas las demás industrias creativas. Tamaño de mercado y creatividad, y la creatividad, el único parámetro que hay son los premios, los festivales internacionales, no es una creatividad premiada, muy premiada, no tiene buena fama en el mundo, como, repito, las demás industrias creativas. O sea, la cantidad de premios de arquitectura que tiene este país es bestial. Llevamos tres mejores directores en canes mexicanos en los últimos 10 años, que eso, creo que ni Francia lo tiene, o sea, sí, lo tiene más, pero estamos en el top 5 de países, o en el top 4 de, ¿sabes?, de premios de cine. El prestigio que tiene el cine mexicano es tremendo, y no, no pasa con la publicidad, y es importante que pase con la publicidad, justamente porque eso va a desarrollar la industria. Puede, el potencial es que puede duplicar el tamaño de la industria si mejora la creatividad. Nada más haciendo un buen trabajo, o sea, en realidad, los concursos internacionales sirven para eso, o sea, en esos concursos internacionales va gente de todo el mundo y te empiezas a posicionar. No necesitas hacer una campaña de publicidad para posicionarte como creativo, la buena creatividad te posiciona inmediatamente y son casos de éxito y te ponen como ejemplo y dicen como en México, como hicieron en México, o como, ¿sabes?, o sea, realmente eso se comunica rápidamente. O sea, eso es un caso muy claro, es Argentina. Argentina se enfocó en ser los mejores haciendo publicidad y ahorita en cualquier país llegas y enseñas tu pasaporte argentino y te contratan en cualquier agencia de publicidad. O sea, y eso lo hicieron solamente haciendo buen trabajo. Tiene que ver con las agencias, con la gente que está en las agencias, con la gente que las dirige, sobre todo, porque luego también dicen que son los clientes que no compran, pero eso no es cierto. De hecho, muchos clientes se han ido. En México, cuando yo entré a publicidad, México hacía la mayoría de las campañas para Latinoamérica y ya todas se fueron a Brasil y Argentina. O sea, y por ejemplo, eso quiere decir que no les gusta la creatividad mexicana, pero hay gente empeñada en decir qué es el pueblo, qué es la gente, qué la gente en México es tonta. Y lo que hay atrás son intereses. La economía en México es de cuates, como bien dicen, y aquí muchas agencias, muchas cuentas, están en agencias por las razones incorrectas. La gente que pone agencias se disfraza de que quieren hacer grandes cosas y en realidad lo único que quieren hacer es dinero. Y entonces es un doble discurso y una doble moral como en casi todo en este país. O sea, obviamente para afuera es la bandera de quiero ser creativo y yo pongo mi agencia por un tema idealista y en realidad ponen su agencia por negocio. Y no digo que esté mal, todos es por negocio, pero es una visión muy tonta del negocio. Es alguien, de hecho, de que no conoce bien el negocio porque cuando eres buen creativo te llegan clientes, te llegan cuentas y creces. Y con respecto a decir y comunicar cosas más atrás de mentalidad, sin duda, hacia allá va la publicidad. Hacia ser más honesta, hacia ser más entretenida, hacia dejar de dar un discurso solamente de venta y de tratar a la gente como idiotas y de hablar diciéndote cosas que no te importan, sin dejar de ser impuesta. Y ahora está demostrado, la gente está comprando los productos de empresas que utilizan su dinero, su espacio en medios, su publicidad o incluso sus utilidades en hacer el bien. Entonces, si es algo, dicen, ok, hay estos productos, pero voy a comprar de esta marca porque esta marca ayudó a tal o hizo tal o construyó tal o promueve tal. Y eso va cambiando cada vez más. Y creo que también la gente agradece cuando hablas honestamente, la gente agradece. Pero es una tendencia que apenas se está empezando a llegar a México y contra la cual muchos creativos hasta ideológicamente se niegan a entrarle. Sigan buscando este tipo de eventos. A mí lo que me gusta mucho de Bonus es lo interdisciplinario, que yo creo que también es el futuro. ¿Sabes? Los arquitectos están muy encerrados, los publicistas estamos muy encerrados, pero cuando pones a resolver un problema a un arquitecto, a un creativo de publicidad, a un filósofo, y a... Pueden salir cosas súper interesantes y ahí es... Creo que el mundo va hacia allá. Entonces creo que este evento en ese sentido es visionario. Entonces creo que es lo que hay que empezar a hacer. Normalmente lo que yo he visto es que los estudiantes que vienen van a donde si quieren enfocar en publicidad van a escuchar al publicista. Los que quieren arquitectura van a escuchar al arquitecto. Los que son más filósofos van a escucharlos. Y yo creo que lo que está bueno de esto es escuchar a gente que no está en tu campo. Eso creo que es lo que más hay que hacer.